¡Vamos a las tierras colombianas! ¡Patiño! Yo pienso que aprendizaje. Lo resumiría en esta palabra porque de verdad que he aprendido muchísimo. He aprendido de acá, del ciclismo mundial. Y bueno, bastante bueno para mí, para mi futuro y como te digo, con ganas de seguir trabajando más duro para lo que se viene. Juan Diego Alba, colombiano y un corredor muy importante en la montaña. Sí, sí, lo venía anhelando desde hace muchos años y gracias a Dios se me ha cumplido este sueño que es algo que siempre, o sea, hace mucho tiempo lo venía buscando. Einer Rubio, podio en el pasado Giro de Italia, su 23, donde fue una auténtica revolución los colombianos. Personal sorprendido. Mi carrera deportiva ha sido realmente corta en confronte a la de los demás. Estás muy feliz y espero disfrutar todo al máximo y bueno, vamos a empezar una nueva historia.